¡Correcto! ¡Tenemos ganadora! ¡El bote! ¡El bote se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Y qué! ¡Nuestra ganadora del día de hoy! ¡El bote 62.200! ¡Cuéntame, cómo estás! ¡Cuéntame! ¡Ay, dale! ¡Cuéntame, dime algo! ¡Qué feliz! ¡Dime algo! ¡Estoy feliz! ¡Mira para acá, mira! ¡62.200 euros! ¡La ganadora de nuestro bote! ¡En el día de hoy! ¡Cac, no despedimos la semana, pero el juego lo despedimos a lo grande! ¡Nuestra ganadora! ¡Y qué! ¡62.200 euros! ¡Hasta mañana!